Bueno, buenas tardes a todo el mundo. Por favor, apágate los micrófonos, si puede ser, para evitar interferencias. Si podéis apagar los micrófonos. Bueno, decir que es un inmenso placer poder decir unas palabras de presentación para Jesús. Decir también que esta charla magistral, como todas las demás y como la mayoría de las actividades, quedará grabada y estará disponible en el canal de YouTube del Cervantes de Nueva Delhi. Bueno, para mí presentar es realmente difícil porque es un amigo y no quiero hacer realmente una presentación personal. Hay una presentación oficial para nada, pero sí decir realmente un poco... Nosotros nos conocimos hace muchos años, en 1987 creo que fue en Benarés. En esa época nosotros vivíamos en un palacio a orillas de Leánjes llamado Ganga Mahal. Y siempre recordaré el día que conocía a Jesús y a Chantal. Porque yo estaba en mi habitación y de repente se abrió la puerta y aparecieron ellos dos. Compartíamos una beca de AECIT en esa época. Y también recordaré siempre lo primero que dijo, las primeras palabras que dijo Jesús concretamente. Que fueron como una sensación de alivio porque llegó de repente... Bueno, atravesaba la India por primera vez. Creo que era tu primer viaje, Jesús, si no me equivoco. Y evidente hay un impacto cultural, quieras que no. Y me acuerdo que cuando entró en nuestra habitación, estaba Mercé, mi compañera también, pues encontró un sitio pequeño forrado de libros. Y yo creo que esos libros le dieron la sensación de estar en casa. Y dijo unas palabras muy, muy afectuosas como es él, de uy, qué tranquilidad. Me siento por primera vez desde que llegué en un lugar, en un lugar realmente muy acogedor. No por nosotros, que éramos nuevos y no nos conocíamos, pero sobre todo por esa presencia de libros en un espacio cerrado. Y para mí realmente la llegada de Jesús y Chantal fue un momento muy importante. Y me gustaría decir que en el caso de Jesús, Jesús me devolvió en esa época muy entregado al estudio del sánscrito y había abandonado un poco mi pasión por la literatura. Y fue Jesús quien me devolvió realmente ese interés por la literatura. Porque él era en esos momentos, acababa de publicar Mi enemigo, creo es el libro que él me regaló. No sé si lo tienes ahí, Subro, para enseñar la portada. Un libro, el primer libro que leí de él. Decir que me deslumbró su lenguaje, la poesía que escribía, era una poesía al mismo tiempo, no sé cómo decirlo, agradable de leer, pero llena de profundidades y simas en las que hundirse. Pero para mí fue una gran influencia Jesús en esos momentos, porque no sólo, como digo, me devolvió mi fe en la literatura, sino que además hizo algo que nunca olvidaré, que siempre te estaré agradecido. Y lo digo aquí, creo que no lo he dicho nunca en público, que fue gracias a Jesús que yo publiqué mi primer libro. Yo siempre había querido ser escritor y sigo siendo un escritor frustrado, de cierta manera, porque sólo escribo diccionarios y cosas muy áridas. Y él fue su idea, realmente su idea, la de publicar los libros de Benarés. Unos libros realmente emblemáticos, fueron cuatro pequeños volúmenes que publicábamos en Tara Printing Press, en Benarés. Recuerdo con un esfuerzo terrible Jesús, te acordarás, porque no tenían, eran impresas, era una imprenta manual, no había el Xerox y no tenían suficientes fuentes, no tenían acentos. Entonces hicieron hacer los acentos en Al-Ajabat, en una fundición de Al-Ajabat, pero claro, para ahorrar dinero hicieron pocos acentos y cada vez que imprimían, creo que era un reshma, no sé si eran 16 páginas o 18, tenían que desmontarlo todo y volverlo a montar para recuperar los acentos. Por lo tanto, nunca veíamos el libro completo. Pero bueno, más allá de estas curiosidades, esos libros, no sé si te quedan algunos, Jesús, él publicó allí el primero, los 50 poemas del amor furtivo, que luego se publicaron en Hiperión. Pero para mí fue realmente un momento muy, muy emocionante y siempre te lo agradeceré. Siempre había soñado publicar con un libro y él me animó a traducir del sánscrito al español, hacer esa primera traducción. Publicó un libro de Chantal también y también luego un libro que tú mismo tradujiste y no me acuerdo ahora cuál era el otro, pero fueron en total cuatro libros. Y fueron cinco. Había uno de una Upanishad, la obra de teatro, el monje y la prostituta, los 50 poemas del amor furtivo, los poemas del té de Chantal y el nacimiento del hombre poesía, que tradujiste tú también. Sí. Tienes razón. Entonces, como digo, fue para mí un año muy importante, pero que Jesús es una persona muy generosa en cuanto a la amistad. Es, no sé, es muy afectuoso, es muy, da mucho a sus amigos y realmente la paz de que saques una parte mejor de ti. Yo por lo menos así lo sentí, ¿no? Y no sé si lo comunicaba bien, pero no fue solo realmente el hecho de que resucitó en mí las ganas de escribir, el amor por la literatura, sino que también su conversación me parecía muy interesante. A mí era realmente una manera, en cierta manera, de ir más allá de ese ambiente tan tradicional indio que teníamos en Benarés en esos años, ¿no? Y me estimuló mucho a continuar, pues, precisamente intentando escribir literatura, aunque todavía no lo he conseguido después de tantos años, ¿no? Esa es la verdad. Luego la relación continuaría a lo largo de muchos años, ¿no? Y él volvería a Benarés en diferentes ocasiones, volvería a Benarés, luego iría a vivir a Benarés. Y, bueno, la última vez que lo vi, que tuve la oportunidad de verte, fue en Fez, siempre con esa especie de, realmente, de optimismo vital, no sé, decirlo parece casi cursi, pero realmente encuentro, hay algo que admiro mucho de él a lo largo de estos 30 años de relación, que él nunca ha comprometido su labor creativa a lo largo de estos años, ¿no? Ha seguido, y es una tarea muy dura, yo soy consciente de ello, lo difícil que es ganarse la vida haciendo poesía, o dedicándose, como se dedica ahora, a dar talleres, ¿no? Entonces, eso lo admiro mucho. Una vez se quejaba, me decía, oye, todos mis amigos son directores de algo menos yo. Me acuerdo que me dijo en una ocasión, ¿no? Pero, te lo digo sinceramente, admiro mucho, o sea, mantente así, mantienes esa pureza de tu vocación, que es la literatura, que es la enseñanza, ¿no? Sé que el camino a veces es duro, pero yo en eso te admiro muchísimo y ahora todavía te admiro, te admiro mucho por ser capaz de mantener no solo tu escritura. Ahora no haré un examen de su poesía, le va a tocar a Sublo hacerla, ¿no? Pero decir realmente que su poesía no es solo luminosa, aunque parece un tópico. Luego me impresionó mucho, especialmente, su libro Animales en Benarés, que no sé si lo compusiste estando en Benarés o luego, ahora no recuerdo, que ganó el premio Hiperión y que realmente combinaba, o sea, para mí era una visión de la India que yo nunca hubiese podido imaginar. Y yo leyendo sus libros revivo Benarés de una forma distinta a la que yo viví, pero que al mismo tiempo llena de significado mi propia experiencia. Por lo tanto, acabo con estas palabras. Jesús, muchas gracias por tu amistad, de verdad, por seguirla, por continuarla. La última vez que nos fuimos fue en Cez, en donde tuvo también ocasión, incluso se tradujeron algunos poemas al árabe, aunque no podemos juzgar la calidad de esas traducciones. Yo no sé si se está traducido al hindi, si tienes algún poema al hindi está traducido, o al bengalí, si Subra ha hecho algo al respecto. Pero bueno, yo simplemente deseo que se traduzcan a lenguas indias y que todos nosotros aprendamos a ver la India con la mirada de Jesús, que es una India muy especial. Y bueno, otro libro que me deslumbró, y esto ya fue luego, me acuerdo, Vikram Babu, los poemas de Vikram Babu, fue realmente un libro excepcional. Porque es una forma, y a mí me sorprende la forma de coger la tradición india y renovarla y ponerla realmente con un significado distinto, pero en cierta manera muy indio al mismo tiempo. Bueno, no quiero decir más cosas, pero simplemente mostrarte, agradecerte el que estés hoy aquí con nosotros, agradecer a Subro y a Martí también por la organización. Y nada, desearte que escribas mucha más poesía, que des muchas más talleres, que sé que ahora has perfeccionado el arte de dar talleres. Yo no sé si algún día el Cervantes aquí en Delhi podría aprovecharse de eso. No sé si tenemos, yo creo que tenemos estudiantes con el nivel suficiente para que Jesús Aguado les dé un taller. Y me gustaría que Martí lo mirase bien, y Jesús también, ver si realmente se podría organizar para los estudiantes de C1-C2 un taller de estos de escritura creativa, de los que hace Jesús, porque creo que sería una gran contribución. Sin más, pues, cedo a la palabra, Subro. Nos quedamos aquí, escuchando esta interesante conversación de charlas magistrales. Gracias a todos. Muchas gracias. Muchas gracias, Óscar. Muchas gracias, Martí. Muchas gracias a todos que están aquí hoy, entre nosotros. Y gracias al Instituto Cervantes por darnos este espacio. Bienvenido, Jesús, a tu India, pero ya virtualmente esta vez. Es una lástima, pero bueno, de momento es lo que se puede hacer. ¿Cómo estás? Muy bien, Subro. Muchas gracias. ¿Cómo estás fuera de India? Fuera de India siempre estoy mal, ya lo sabes. Por eso te pregunto. No, me encanta India. Y bueno, pero antes quería primero agradeceros esta iniciativa, a todos Cervantes, a ti, a Martí, a Óscar, y por supuesto agradecerle a Óscar su cariño. Me ha hecho 30 años, pero yo he hecho los cálculos, son ya 34 años de amistad. Y decir que yo también me acuerdo muy bien de esa primera vez que nos vimos, porque ya me dio la impresión que sigo teniendo ahora, que es una persona que está anclada en el centro del ser. Voy a decir ser con mayúscula, lo voy a pronunciar con mayúscula, porque sé que él me va a entender. Alguien que no da lecciones, pero que es una lección en sí mismo, una de las personas que yo más quiero y que más admiro y que más me ha acompañado a lo largo del tiempo. Entonces, bueno, nada más. Todo el mundo que está aquí presente hoy entre nosotros, simplemente quería decir un par de palabras sobre Jesús Aguado y a lo que dijo Óscar Puyol, que es suficiente. Realmente una nota biográfica. Jesús Aguado nace en 1961, después ha residido en Sevilla, prácticamente pasó su infancia ahí. Después ya salió al mundo, vino a la India, pasó tiempo en la India, volvió a España, ahora mismo vive en Barcelona. Su primer libro, como dijo Óscar, su primer libro fue este libro que ven ustedes aquí, se llama Mi enemigo. Ya directamente este libro se publicó en Sevilla en el año 1987. Y Jesús después vendría a la India, unos años después de este libro, vino a la India. Mi primera pregunta, Jesús, ¿dónde estudiaste? ¿Cómo fue tu infancia? Bueno, yo no he estudiado, he estudiado en un colegio, por supuesto, pero empecé cuatro carreras, las dejé todas. La que más tiempo estuve fueron seis meses en una y en otra estuve en una clase y media exactamente. Yo le pedía a la universidad lo que es la universidad, por lo menos la universidad de aquel entonces, donde yo vivía, que era Sevilla, pues entendí que no podía darme. Yo le pedía que me enseñara a ser poeta. No ya a escribir, sino a tener una relación poética con el mundo, una relación poética con la vida, una relación poética con los demás. Eso, en la universidad te enseñan cosas muy útiles, hay personas que además ese camino no les desvía de la poesía, pero yo sentí desde muy pronto que a mí sí me iba a desviar, me iba a convertir en otra cosa muy digna, maravillosa, pero que no era la que yo quería. Así que no hice estudios reglados, no hice estudios con diploma, pero lo que sí hice fue frecuentar los ambientes universitarios durante muchos años porque sí que encontré personas afines, grupos de los que yo aprendía y algunos de los cuales además siguen siendo amigos todavía a día de hoy. ¿Y cuándo empezaste a escribir realmente? Porque entiendo que el oficio, la vocación poética, el oficio te llegó ya hace tiempo. ¿Y cuándo empezaste a escribir? Bueno, yo el primer cuento lo publiqué con ocho años, pero no tiene méritos porque era un niño que dirigía una tía mía. Y tuve la mala suerte de ganar un premio importante en aquella época a los doce años por un relato. Y tuve la mala suerte, digo, porque creí que ya era escritor y dejé de formarme. Lo que no puede hacer alguien, sobre todo cuando empieza, es dejar de formarse. Y me di cuenta a los dieciocho o diecinueve años que escribía exactamente igual que a los doce. Así que ahí me paré y es cuando también rompí con la universidad de modo oficial y decidí dedicar todo el tiempo que pudiera recuperar esa relación con la poesía como literatura y esa relación de la poesía como camino de vida. Por eso yo siempre prevengo a las personas más jóvenes que se acercan a mí sobre la necesidad de éxito. De éxito pronto. Ayer me decía un alumno, me decía, no es que me quiero crear mi página web para promocionar. Y yo digo, pues si no has terminado ningún libro todavía, ¿qué te vas a promocionar? O sea, gasta tus energías en escribir, en leer, en tirar cosas a la papelera, en seguir ganando experiencia, pero no gastes tu energía en crear una página web para promocionarte antes de ser nada. Bueno, pues un poco por ahí iba mi camino. Entonces tú, en ese momento, tú entendiste bien que encontraste una especie de voz poética en ese momento que tú querías llegar o por lo menos tú aspirabas tener. Bueno, yo tardé mucho. Por eso de que tardé mucho en iniciar una formación seria, tardé mucho también en encontrar una voz propia, que es lo más difícil cuando uno escribe, encontrar una voz, encontrar un mundo, encontrar los ritmos interiores, encontrar una relación con el mundo externo y con los demás, y convertir todo eso en lenguaje, en lenguaje, en ritmo, en metáforas, etc. Eso se tarda mucho. De hecho, hay mucha gente que se queda por el camino porque se desespera en el proceso de ir encontrando todas estas cosas. Yo no me desesperé, por suerte, pude ir engañando a unos y a otros para que me dejaran camino. Mi familia, por ejemplo, espero que no me estén escuchando ahora. Pero yo tenía que abrirme camino como sea en el proceso de ir encontrando la voz, el ritmo, etc. Así que, bueno, tardé mucho. El libro que tú has citado, en realidad, no fue el primero. El primero, yo lo que pasa es que lo he quitado de toda mi biografía. Ah, no está ahí en ningún lado. No, no está ahí en ningún lado. No se encuentra. Se llama Primeros poemas del naufragio. Y era la actitud que yo sentía entonces. Yo tenía la sensación de ser un náufrago, de estarme ahogando. No me gustaba el mundo en el que vivía, no me gustaba el entorno en el que estaba. Y sentía que me ahogaba. Esa sensación de ahogo llegó a ponerme en peligro incluso. Pero al mismo tiempo, cuando descubrí una frase de Ortega Sett, que reproduzco más adelante en uno de mis libros, pues entendí cuál era el camino que yo podía seguir. Porque Ortega Sett decía que el único ser realmente libre es el náufrago. El que va en un barco le debe la vida al capitán del barco y a los marineros. Pero el náufrago se debe la vida a sí mismo. Cada gesto que hace, lo hace para salvar su vida, para no ahogarse. Así que cuando yo me di cuenta de que ser náufrago era un modo de ser libre, ser náufrago era un modo de ser lo que soy, se me quitaron las angustias y pude completar el proceso de autodescubrimiento de mí como poeta. Pero este libro, que según tu confesión de hoy, es tu segundo libro, y para nosotros tu primer libro, en este libro ya encontraste, si empiezo a leer, ya encontraste una voz más tuya, ya, diría yo, desde este libro. Pero no suro, mira, se titula Mi enemigo. De hecho lo publiqué el mismo año que fui a la India, y de hecho ese libro, como viene con una foto mía, que te ruego que no enseñes, pues me abrió muchas puertas en la India, porque la India a los poetas los aprecian mucho, como tú sabes. Bueno, tú eres poeta y bengalí, un gran poeta, y además bengalí y en bengala los poetas son muy apreciados, no me digas que no. Hasta siete puntos, sí. Son muy apreciados, y hay verdadera pasión por la poeta, y en la India también en general, ¿no? Pero te llamaba la atención sobre el título del libro, Mi enemigo, porque precisamente en esa época yo estaba confrontándome con mi otro yo, con la persona de lo que soy, con eso que se puede llamar Mi enemigo. Estaba todavía en proceso de búsqueda. Lo que pasa es que yo, en vez de detenerme en ese proceso de búsqueda, decidí convertirlo en libro. Entonces, casi todos los poemas que hay en ese libro, que están escritos en tonos y en estilos muy distintos, estoy intentando encontrar mi voz, intentando encontrar mi camino. Todas las voces y todos los caminos de ese libro son voces y caminos fallidos. Ahí no estoy yo, ese no soy yo, pero dejo constantemente de mi esfuerzo por encontrarlo. Casi todos son malos poemas, o poemas a medias, pero todos tienen el valor de indicar uno de los caminos que yo intenté transitar para encontrar mi voz, para ser el que soy. ¿Y quiénes fueron tus primeras influencias? ¿Qué poetas leías? No, la primera influencia, la más grande, que además tuve la suerte de que se convirtiera en maestra personal, fue María Zambrano, la filósofa María Zambrano. Tuve la suerte de que me dejara visitar la conferencia de casa, cuando ya se instaló en Madrid, yo co-dirigí, dirigí y co-dirigí durante una época el aula de poesía y pensamiento a María Zambrano de la Universidad de Sevilla, aunque yo no estaba matriculado, pero de eso daba igual. Y María Zambrano me escribió a la India. En ese primer año, cuando yo conocí a Oscar, yo tengo cartas de María Zambrano que envió a la India con un tesoro en fuera, por cierto. Y en una de esas cartas, precisamente, comenta esta figura del enemigo, yo le había dado el libro, comenta la figura del enemigo y me previene contra las asechanzas de ese enemigo. Ella en un momento determinado incluso utiliza la palabra diablo o demonio, diciendo, si sacas los demonios, si sacas dentro de ti las luces, las sombras y no las luces, los demonios y no los ángeles, mucho cuidado con lo que haces. Entonces, mi gran referencia en esa época y todavía hoy sigue siendo María Zambrano, un ser de luz, una mujer de luz que me guió con una enorme generosidad, con enorme respeto, con enorme cariño, con enorme conciencia de que yo era muy joven y, por lo tanto, muy influenciable. Y que tuvo la generosidad, aunque intentó convencerme de que no me fuera a la India, porque según ella, había habido ya muchas generaciones de intelectuales en el exilio, aunque intentó convencerme de eso, yo no le hice caso y me fui. En todas las cosas, porque yo no era un intelectual, era un jovencito y, además, porque España no pasaba por ese momento peligroso y difícil por el que pasó cuando María Zambrano era joven. Y yo recuerdo todavía esa calle donde vivía ella, cerca del retiro. Antonio Magla. Sí. Esa calle que abre hacia esa parte del retiro, eso me da escalofrío todavía pensar que María Zambrano vivía allí, daba paseos por el retiro. Y ahora te imagino yo ahí, saliendo de esa casa. No, saliendo no, yo iba en tren desde Sevilla, cuando ella me citaba, bueno, la historia es bonita, ella en un momento determinado íbamos a visitarla mucho a los amigos, periódicamente desde Sevilla, y yo no hablaba. Pero yo no hablaba porque nunca he tenido ese afán de protagonismo o cuando otros lo tienen, lo respeto y les dejo espacio. Pero María Zambrano tenía una gata, Blanquita, y siempre que llegábamos Blanquita daba un salto y se dormía en mis piernas, en mis regazos. Y María Zambrano, que era un poco ciega, pero veía lo suficiente, se dio cuenta y un día me llamó a casa de mis padres y me dice, mira, me ha dicho Blanquita que tú y yo tenemos que tener una historia de amor. Y esa historia de amor fue que en secreto, para que no se pusieran celosos mis compañeros, ella me citaba en su casa de Madrid, entonces yo cogía el tren a las 8 de la noche en Sevilla, 12 horas, llegaba a las 8 de la mañana, me iba al retiro y después de comer la visitaba y de vuelta me cogía otra vez el tren de las 8 en Atocha y volvía a Sevilla. Lo recuerdo como de los momentos más hermosos e importantes de mi vida, eran visitas iniciáticas. Y tu vida prácticamente cambia otra vez a unos medio kilómetro de esta casa, la casa Hiperión que está ahí en el otro lado de la puerta de Alcalá, con el premio Hiperión por el segundo libro, o sea, el tercer libro ahora. Los amores imposibles. Sí, fue una enorme sorpresa. De hecho, yo ya me consideraba mayor, tenía 26, 27 años, y estaba decidiendo, estaba pensando la posibilidad de volver al camino ortodoxo y dejar el camino poético. Pero bueno, el premio, para algo sirven de vez en cuando, los premios me animó a seguir intentándolo. Y este premio es un premio importante y en tu caso eras muy joven cuando lo ganaste y fue, supongo que fue muy importante. Sí, era entonces el premio más importante de poesía para jóvenes, sigue siéndolo. Y de hecho, muchas carreras poéticas en España se han cimentado a partir, primero, durante unos años, durante muchos años, con el premio Adonais y luego con el premio Hiperión. A muchos nos ha animado a ganar uno de estos dos premios y nos ha consolidado como en nuestras ganas de seguir siendo poetas. Pero yo siempre distingo, ya empecé a hacerlo al principio entre lo que es una carrera literaria y lo que es un camino poético. Yo he intentado distinguirlo en mí, claramente, tengo muchos libros publicados, seguiré publicando libros, sigo creyendo en la literatura como camino de autoconocimiento y de conocimiento del mundo, pero es mucho más importante, digamos, asentarse poéticamente en el mundo y eso trasciende el lenguaje. Por eso tienen tanta fuerza poética, no sé, los niños, los animales o los bosques, ¿no? Viven de un modo poético, son poemas o poesía en sí mismos y eso es una gran lección que no podemos olvidar, lo que también nos dedicamos a convertir eso en libros y en palabras. Coméntanos un poquito más sobre este libro, porque a nosotros, los indios nos interesan muchísimo, porque este ser viejo es el fruto de Benarés. Aquí aparecen estos animales de Benarés, los búfalos, perros, monos, los cuervos, todo ya. Y está la ciudad palpable. ¿Aparece? ¿Cómo fue eso? Cuando llegamos a Benarés, Chantal, Mayar y yo, cuando conocimos a Óscar y a Mercedes, que fueron nuestros ángeles, nos salvaron, bueno, nos salvaron la vida, sin exageración. recuerdo unas cremas de calabaza que hacía Óscar, que a mí se me saltaban las lágrimas. Pues, una de las cosas que me más llevó la atención fue que, a pesar de ser una ciudad relativamente grande, casi medio millón de habitantes, la protagonista no era los seres humanos, sino los animales. Había animales por todos los sitios, ya monos, búfalos, serpientes, ratas, ratones, perros, gatos, había un montón de animales, cabras, y campaban por su, iban por las calles tranquilamente, por las terrazas, tenías tu vida con ellos. Y esa mezcla de alta cultura, Benarés, en una ciudad muy espiritual, muy antigua, que te da energías y vibraciones milenarias, que te ayuda a concentrarte en tu propio trabajo, cuando también es un trabajo intelectual o espiritual, esa mezcla de ciudad enormemente cultural y ciudad enormemente rural también, porque la presencia de los animales le daba esa impronta, a mí me impresionó. Me impresionó también el enorme respeto que le tiene la cultura hindú a los animales. Allí había situaciones en las que un occidental, y eran las ganas que yo tenía de vez en cuando, se hubiera liado a pedradas o con palos contra la rata que se había metido en el saco de dormir o contra la serpiente que encontraba agazapada en el armario de su cuarto. Y yo, sin embargo, vi escenas de verdadero respeto. Coger, por ejemplo, cuando era una serpiente una cesta, esperar que la serpiente se metiera a la cesta, cerrarla y depositarla con reverencia y con respeto en el río. Eso lo vi más de una vez y me produjo un enorme shock. Me enseñó muchas cosas. Y era la primera vez cuando veías animales en la calle en una ciudad. Sí, lo había visto en pueblos, por supuesto, y claro, en nuestras ciudades los animales que tenemos son los animales, bueno, los perros y los gatos, básicamente. Pero son domesticados, viven en casa. Claro, viven en casa, cada vez más en la India pasa eso también, pero cuando yo en ese año 87, 88, no ocurría. Y luego había pues eso, los perros especializados en intentar alimentarse con pedazos de cadáveres. Estaban los monos súper inteligentes que te robaban las prendas de ropa que tú tenías tendidas y que tú les dabas un plátano o unos garbanzos. Bueno, todo eso era, ellos te obligaban a interactuar porque interactuaban naturalmente contigo también, ¿no? Y eso, más allá de las incomodidades que nos pudiera producir, era también una lección. Y yo creo que además buena parte de las lecciones que te da la vida vienen por las incomodidades que la propia vida te produce. Estamos muy reacios a vivir situaciones incómodas y sin embargo salir de la zona de confort y vivir estas incomodidades y aprender de ellas es también un modo yo creo que genuino y me atrevería a decir poético de estar en el mundo. A mí me gustaría que leyeras un par de poemas de este libro. Tú manda. Lo que tú quieras, subro, dime. Te lo dije. Algunos animales de Benarés. Queremos ver los animales de Benarés contigo. Vale, pues, ¿cuál quieres? El búfalo. Es que este es un animal que los búfalos aquí en el norte de India a mí también me sorprendieron muchísimo porque en el este tenemos vacas, no tenemos tantos búfalos como los tienen aquí. Claro, estaba buscando la página. Sí, ya lo he encontrado. Sí, pero se me olvidó decirte que realmente el libro este que tú me citas tiene dos partes. Esta de los animales en Benarés y luego una segunda parte que da título al libro que son los amores imposibles. Imposibles. Entonces, de alguna manera o de una manera indirecta, pero yo creo que Clara se dice que estos amores que los animales en Benarés, los animales en la India también eran amores imposibles para mí. Me ponían ante la duda resistencial de quién soy, qué hago aquí y me daban claves para intentar ser lo que soy de otra manera y desde otro sitio. Y los búfalos siempre me han fascinado luego me enteré después de escribir el poema que en el horóscopo chino soy búfalo. Ayer me enteré que además de búfalo el metal que me corresponde es el oro así que yo soy un búfalo de oro. Saber lo que es la vida no es distinto que contemplar a un búfalo zambullirse en el agua. Esa tensa fruición concusmea en el aire cuando se sienten cerca del río se parece a la furia gozosa de los dioses cuando crean un cuerpo otro mundo finito al que entregarse. Los dioses sueñan con búfalos con tener sus fronteras de piel firme y lustrosa sus ojos delatores de una muerte serena su pasión por la lluvia y los lagos. Ellos quieren saber lo que es el tiempo que se acaba desde uno de sus seres perfectos. He mirado muchas tardes la larga procesión de los búfalos dirigirse a mis ojos para bañarse en ellos les llamaban mis lágrimas lo más vivo de mí. Interesante. Y también los monos. Los monos es también una de mis pasiones. Me he pasado horas mirándoles. son unos animales maravillosos. Entraban en las casas para buscar comida. En realidad querían que jugásemos juntos a vivir suspendidos en el aire que separa las cosas. Ellos acercan las hebras invisibles que van todo anilando con luz el cuerpo de las casas los árboles los templos para un lugar donde vivan los seres abrazados. Su deber consiste en destrozar con sus saltos hermosos y sus gritos la distancia que esconde unas manos de un rostro una rama robusta de un pretil desde el que pende una campana a un hombre de sí mismo. Y sin embargo había quien les temía y les hacía frente con un palo no alcanzaban al mono sino a su propia soledad. excelente y tu viaje a la India también bueno yo prefiero directamente pasar a esta antología que es como una especie de muestra de tu obra hasta el año 2007 que tiene todo aquí tú curiosamente es el libro en diferentes partes como fase de tu política la primera parte se llama mi enemigo la segunda parte aquí llega la parte de la I como una parte separada aquí llega siempre así es muy curioso en la primera parte de enemigo la segunda parte de amores imposibles tercera parte índice y aquí también me gustaría que leyeras también el poema que se titula el buitre en amores imposibles en la sección de amores imposibles que está en la página 51 del mendigo 51 te puedo preguntar por qué es oro este esto es uno de los amores imposibles en efecto te puedo preguntar por qué te interesa este y no otros amores imposibles esto es una pregunta personal porque tú aquí hablas de los animales y tu relación con lo que tú descubriste y para mí el buitre en sí el buitre es muy especial porque llevamos ya años aquí en la India el buitre ya ha desaparecido de India es una especie casi extinta y es un amor realmente imposible ahora ecológicamente de hecho cuando nos instalamos en Benarés Oscar lo recordará en el año 87 vivíamos en Asigat que ahora se ha puesto de moda pero entonces bueno éramos muy pocos los que vivíamos allí el río Asi desembocaba a la altura de este Gat y estaba siempre lleno de buitres a veces tenías que abrirte camino cuando andabas como quien aparta palomas eran buitres pero parecía teníamos caminos camino como si fueran palomas y ahora me cuentan que están desapareciendo que han desaparecido casi del todo en Benarés y en Baranasi por distintas razones y la verdad en Baranasi habrá algunos pero esto fue el efecto de una medicina exacto el que le haga las vacas que es un veneno para ellos etcétera de hecho tengo dos poemas titulados los buitres este que tú me dices y otro que está dedicado a los buitres de Benarés en la página 114 de toda manera esta esta segunda sección la de los amores imposibles yo la la escribí para demostrarme a mí mismo lo fácil que era escribir según la corriente principal que entonces había o predominaba en la poesía española de mi generación que se conoce como poesía de la experiencia que siempre hablan de amores de mujeres de bares de cosas así yo toda la serie de ese libro que se titula Amores imposibles toda la serie la escribí una tarde sentado en un coche mientras esperaba a mi pareja de entonces porque en efecto a mí me parece que la poesía mal llamada de la experiencia es muy fácil de escribir porque en el fondo lo que hace es jugar con cuatro situaciones con cuatro ideas y en general con un lenguaje con un lenguaje pobre era una crítica una crítica lo cual no significa que alguno de estos poemas a mí me sigan haciendo gracia y no me importe leerlos leo el buitre que tú me pides su pasión era hacer el amor en lugares insólitos en un supermercado era de un primo suyo que nos dejó la llave a condición de no desparramarle las latas de cerveza en el portal donde vivía su profesora de latín faltó un cuadro de Goya que había en una sala del museo que pocos frecuentaban los cuartos la asfixiaban y también las caricias los besos los piropos las canciones románticas las comidas caseras los parques y sus novios y palomas una vez me llevó al sanatorio de las aves me hizo forzar la puerta de una jaula donde convalecían dos buitres leonados desarrojó sus prendas interiores y carreñera se lanzó con tal voracidad sobre el cadáver perfecto que yo era que todavía ignoro si estoy vivo al cabo me sustituyó por alguien menos pusilánime el sanatorio de las aves existía supongo que sigue existiendo en un pueblo de Málaga es un sitio espectacular donde de efecto cogen aves heridas por distintas razones y las curan hasta que están bien y las pueden volver a soltar con esto no estoy diciendo que la idea que cuenta el poema sea cierto y tu experiencia de cuando preparabas esta antología tú aquí cambiaste el orden del libro original aquí tengo el libro donde la segunda parte del libro es el amor eso los amores imposibles y aquí aparece como la segunda parte de este libro es amor es imposible y la tercera es la india y por qué es así ¿tenías algún motivo de...? Sí, un motivo digamos de tipo existencial primero la primera parte es mi enemigo con lo que te contaba antes esa lucha con los yoes falsos con los yoes provenientes de la parte en sombra de uno la segunda es los amores imposibles porque es el proceso de aprendizaje sentimental y emocional y todos los fracasos que durante ese proceso se van se van produciendo luego la india porque en efecto después de de esa etapa yo descubro la india y me transforma completamente mi poeta como persona mi horizonte vital todo lo que todo lo que yo ahora hasta ese momento queda completo por mi contacto con la india luego piezas para un puzzle porque en efecto después de esos encontronazos con la sombra con el amor y con la india uno se queda roto en mil pedazos como si fuera un puzzle y tiene que aprender a recomponerse como pueda la quinta parte de este libro la que le da título mendigo porque en ese momento era el último estadio de mi evolución es porque cuando tú te quedas roto en pedazos te quedas como las monedas en el cuenco de un mendigo de repente ya no tienes el yo con mayúsculas que te reforzaba y que te devolvía el espejo de hecho ya no crees en ninguno y tienes que empezar desde cero y como no tienes nada estás vacío estás desnudo estás solo estás incluso abandonado por todo aquello que hasta ese momento te reforzaba y es lo que creías pues tienes que mendigar monedas de alegría monedas de amor monedas de de inteligencia pues al mundo y de ese el cumple de amor claro claro volviendo volviendo a realmente a las palabras realmente mayúsculas aquí tus homenajes indios aquí aparecen tus homenajes a los poetas clásicos de la india ¿cómo es tu relación con ellos? pues mira mi relación es esta este libro este libro son casi 600 páginas 500 páginas de fruto de mi amor por la poesía devocional por la poesía clásica de la india yo he hecho versiones de canales poetas a partir de versiones occidentales porque ellos escribieron en 20 o 30 idiomas y dialectos antiguos y eso es imposible pero yo lo primero que hice cuando llegué a Benares al día siguiente de conocer justo al día siguiente de conocer a Oscar de la Merced me fui a la librería Motilal que sigue existiendo en Varanasi en muchas partes Motilal pero sí, sí pero tienen ese sabor esa bueno y esa selección de libros y me compré un libro de poemas de Kabil y un libro de poemas de Mirabai dos de los grandes santos poetas de la India del Norte en la época de la Edad Media y desde entonces estoy enamorado de todas las épocas de todas las épocas de todas las civilizaciones de todas las civilizaciones y yo podría estar hablando ahora de ellos porque les amo y les he dedicado poemas de homenaje no solamente versiones yo desde el año 87 hasta el día de hoy sigo leyendo y aprendiendo de unos poetas que hicieron exactamente lo que yo enunciaba aquí al principio como objetivo de mi propia vida hicieron de la poesía un camino de vida no solamente escribieron poemas sino que se dedicaron cada cual desde una posición ideológica si eran más o menos filósofos por una posición religiosa si eran más o menos creyentes en alguna de las deidades de la India pero hicieron de la poesía un camino un camino de vida sin importarles en absoluto las incomodidades y el precio que tenían que pagar que tenían que pagar por eso yo sigo aprendiendo de ellos y el libro este que he enseñado es el fruto de muchos y muchos años de lecturas y de amor por una literatura que amo no solamente a los poetas de bocinar también la mitología los puranas todo esto he leído todo lo que he podido he intentado aprender todo lo que he podido de ese mundo maravilloso lenos estos dos poemas por favor de la página 125 de sus primeros dos poetas encontrados Gavir y Mirabai tú aquí has puesto tu homenaje a ellos si bueno Gavir me gusta muy especialmente en mi último libro se titula dice Gavir y otros poemas le dedico un poema de páginas a Gavir aquí le dedico uno más breve Gavir es como tú sabes como saben casi todos los que tienen relación con la India un poeta que consiguió tener discípulos hindúes y musulmanes hacia cuando él murió y pelearon por quien se quedaba con los restos es decir demostraron que no habían aprendido en absoluto nada de él y sigue habiendo digamos mezclas de Gavir y templos hindúes templos de Gavir Gavir contempla esta vasija de barro están los siete océanos del día y de la noche los animales y las plantas están también todos los hombres menos tú y contemplas el fondo de esta vasija desde fuera dice Gavir ¿a qué esperas hermano para meterte dentro sin olvidarte ni un cabello? y este estilo muy indio muy muy de la poesía clásica de la India tú lo introdujiste a la poesía castellana ¿cómo fue la reacción de los lectores de aquel entonces? bueno fue divertida porque yo en esta antología de poesía devocional quise introducir a modo de juego y a modo de declaración de amor un poeta inventado y gran vago pero claro me salieron tantos poemas que al final decidí publicarlos en libro aparte cuando el libro salió también en la editorial y Perión bueno las reseñas de los periódicos decían un místico hindú del siglo XVII porque yo vi gran babu decía me inventé una biografía decía que había nacido en el siglo XVII que fue cestero etc y la gente se lo creyó o sea el apócrifo realmente funcionó funcionó muy bien sí misión cumplida de esto y cuando se publicó en Estados Unidos traducido pasó lo mismo se agotaron tres ediciones en muy poco tiempo cuando se preguntó al editor porque había pasado según él me dijo que era porque habían pensado que era de verdad y ahí había muchas comunidades muy cercanas y muy devotas de todo lo que venía de la India y pensaron que era de verdad digo pues como se enteren que no era de verdad lo van a devolver cuéntanos cuéntanos un poco sobre sobre Vikram Babu y lénos un par de poemas de Vikram Babu bueno Vikram Babu es yo siempre bueno como tú sabes yo soy un fan de Vikram Babu desde luego ese fue el primer libro que leí yo de ti y me quedé completamente impresionado por este porque yo soy machadiano ya lo sabes me interesan mucho los apócrifos y de estas estos personajes que inventan los poetas yo también soy machadiano y pesoano de Pessoa porque me encanta inventarme cosas Vikram Babu es bueno como tú sabes dos de mis libros incluidos mi poesía completa hasta el 2010 se titulan El fugitivo porque yo he intentado que cada uno de mis libros desmonte una teoría de lo que soy me desmonte en alguno de mis yoes pero el único libro en el que yo todavía me siento a gusto cómodo sigo encontrando cosas y descubriendo cosas sobre mí mismo es Vikram Babu y esto es uno de los milagros del distanciamiento tú pones una cultura de por medio Vikram Babu es hindú y yo no pones varios siglos de por medio se supone que vivieron en el siglo XVII y yo en el XX-XXI pones una serie de mecanismos metafóricos que son más propios de la India que de aquí y al final lo que resulta es que es el libro más sincero de todos el libro donde yo estoy más claramente a la vista y donde soy más claramente alguien habitable alguien transparente así que sigue siendo un gran amigo mío mi gran Babu me cae muy bien es tú Álvaro de Campos ojalá ojalá fuera mi Álvaro de Campos o mi Juan de Maidena ojalá pero pero se queda se queda muy lejos de eso pero sí que me da satisfacciones personales y sí que me siento a gusto dialogando y charlando con con Vikram Babu que por cierto es el libro mío ya lo vamos a hablar alguna vez pero ya te pongo en el compromiso en el compromiso público es el libro mío que a mí el único libro mío que a mí me gustaría haber producido alguna lengua india porque porque quiero tener me gustaría tener algunos poemas ya se han traducido y se han publicado en alguna revista pero me gustaría tener el feedback el contraste de de cómo se lee allí cómo se lee la India un libro escrito desde el amor y desde el respeto a su cultura si se entiende si le gusta o no le gusta bueno dejo separada el compromiso es el libro el compromiso público sí lo verás por lo menos en Mengalí lo verás y si algunos alumnos se animan en Hindi también claro en aquel taller de traducción que hicimos hace unos años se tradujeron a varias lenguas pero luego no sé qué pasó tampoco con todo eso desapareció como todo bueno voy a leer uno como el que va a una boda es lo que vale pues ese como el que va a una boda tan sucio que le expulsan y prueban otra puerta y lo azuzan los perros y desgarra la lona de la tienda y entre varios lo arrojan y lo atrapan volando a las letrinas y prueba hacer un túnel y las ratas le muerden las orejas todo en vez de asearse de ponerse otras ropas quizás algo de sándalo y aceite para el pelo o una guirnalda cosas sencillas sobre todo si tenemos en cuenta que era su propia boda Vikram Babu pregunta ¿quién se casa? claro Vikram Babu siempre termina con una comparación y una pregunta como para que el enigma te lo resuelvas tú solo porque sabe que las grandes problemas las grandes dudas de la asistencia no te las resuelve un gurú no te las resuelve un maestro por muy sabio que sea acabas resolviéndola tú mismo porque está la respuesta dentro de ti y quiero que leas también el siguiente como Pira porque eso es el contraste de quien se casa y con la Pira y llegamos a la muerte directamente el siguiente en la misma página sí como Pira que no puede elegir que no puede elegir al muerto que hará arder Vikram Babu pregunta ¿lo pensamos? y este estas metáforas y estos este imaginario tan indio de sándalo aceite de pelo y esto esto en España en ese momento pues les resultaría bastante chocante ¿no? al lector español porque el aceite de pelo que es nadie lo sabe sí sí le chocaban más cuando les contaba alguno de mis haikus que tenían que ver con la India y hablaba también por ejemplo hay un haiku que dice a ver si me acuerdo no me sé ni mis haikus esto es esto es tremendo me lame el pelo por la noche lo aceito para mi rata me lame el pelo por la noche lo aceito para mi rata y esto era una historia que me contó una amiga allí en Benarés que descubrió que todas las noches ella se echaba aceite de coco para el pelo porque sufre mucho en la India yo también lo hacía aunque no parezca yo tenía una melena durante una época muy larga y también me echaba aceite entonces a esta amiga le venía una rata por la noche para lamerle el pelo porque claro para la rata el aceite de coco es alimento y mi amiga cogía un palo hasta que le dijo un santón le dijo pero la rata tiene derecho también entonces mi amiga me cuenta me contó que había hecho un pacto con la rata se echaba el doble de ración de aceite de coco la mitad para la rata y la mitad para ella dice ella que la rata lo entendió perfectamente y un ratito chupaba y se iba bueno esto sí que les choca cuando les cuento esta historia ahora quiero pasar a un libro que se llama El Pugitivo como dices tú de diferentes identidades de diferentes todo y quiero que que leas el poema sin título de la parte 2 página 29 soy el punto que escapa de su centro y después cuentas la historia de este libro ¿me dices en qué página está? 29 del libro Pugitivo ay no 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 tengo el libro ese si no está la antología no sé esta antología será no creo que no está creo que no está no está no está aquí en este libro no está bueno pues nada entonces cuéntanos un poquito la historia del libro Pugitivo yo te lo leo aquí soy un punto que escapa de su centro las jaurías de radios me persiguen compases que están locos les azucan están fuera de mí pero están dentro con ondas con el ondas con elípticas me siguen trazan rayas y números que cruzan que cortan el espacio dibujando en medio de la nada unos barrotes soy reo condenado a mil azotes amarrado en un círculo y colgando marioneta del tiempo trapando de hilos manos deseos monigotes un punto fugitivo que echa brotes montes ombligos ojos despreciando me encanta como lo has leído seguro muchas gracias de nada esos son los de mis buenos favoritos por esto se nota porque lo has mejorado pues mira el fugitivo fue un intento de escribir una cosmogonía a mi siempre me han fascinado esos intentos de entender o de dibujar el nacimiento del universo y casi todas las culturas tienen sus cosmogonías la cultura indiga por supuesto y en la cultura india hay muchas cosmogonías pero en realidad es un intento fallido casi todos mis libros son libros fallidos hay que decirlo y muchos más que no que no he podido publicar o que he tirado casi todos mis libros son libros que se quedan a medias yo tengo una idea genial pero luego tengo las habilidades que tengo y esa idea genial se convierte en la cuarta parte de lo que yo quería construir una cosmogonía yo quería construir un dibujo del universo partiendo de la teoría del Big Bang y luego regresando a lo que se denomina también el Big Crunch pero me queda a medias metáforas que me gustan algunos que me gustan algún fragmento breve que yo creo donde satisba lo que yo quiero lo que yo quería decir pero general es un libro en el que yo expreso una filosofía vida y eso está bien y ahí sí me siento identificado pero donde no he sabido expresar una cosmogonía y eso eso me frustra porque me hubiera encantado me hubiera encantado saber hacerlo y ya que ahora ahora me doy cuenta de tiempo y por eso quiero saltar un poco y llegar a este libro la astucia del vacío tu libro tu libro de Benarés tus cuadernos de Benarés sí de hecho esa edición que tú tienes en la segunda en la tercera que se titula simplemente Benarés coma India yo tuve la suerte de recuperar diarios que creía perdidos sobre todo ese primer viaje que hice de un año con Chantal Mayard así que los incorporé en la tercera la tercera edición y además en esa tercera edición lo que hice fue quitar todas las demarcaciones temporales la que tú tienes todavía se dice el año aquí está aquí estás 87 88 pero en la última ya lo quito porque lo que quiero es que precisamente en un país donde no hay una gran tradición de estudios históricos no la hubo durante muchos siglos donde el tiempo se entiende en términos metafísicos más que en tiempos históricos pues yo yo pretendía que mi diario también participara de ese de esa cualidad histórica que no pareciera que estaba marcado las circunstancias de unos años concretos sino que pareciera digamos la parte decantada de una experiencia determinada que trascendía como te digo los años y los días tal igual si lo que yo la había vivido con 27 años o con 40 si me había ocurrido en una parte u otra de la ciudad si estaba con esta otra persona yo quería trascender las circunstancias para que digamos el magma la intensidad la tensión incluso el amor a la ciudad y a esa cultura fueran los protagonistas las protagonistas del libro y no lo que a mí a un ser concreto le había sucedido en la ciudad no quería que fuera testimonio de una experiencia quería que fuera testimonio de algo que trasciende cualquier experiencia y que cualquier persona que haya vivido o pasado una temporada larga en Benares siente porque es un lugar enormemente magnético enormemente energético y enormemente contagioso para lo bueno también y ahora mismo después de tanto tanto tiempo bueno tiempo el concepto relativo que tú y yo entendemos ahora mismo ¿qué queda de India en ti ahora? pues queda todo India es inagotable yo no me agoto de querer estar en India la India es uno de mis centros más más importantes junto con mi hija y cuatro cosas más y mi aspiración es si algún día me merezco tener un retiro o poderme retirar de algún modo es hacerlo allí claramente no sé si a Varana sí o algún otro sitio pero en principio en principio mi objetivo es poderme retirar en la India yo cuando llego a la India descanso algo en mí descansa y es justo lo contrario de lo que le ocurre al turista o alguien que va de paso porque es un país súper intenso pero yo cuando llego allí descanso me relajo y me dejo llevar tú no eres turista tú eres viajero y eres filósofo en este caso y sobre todo poeta pues yo quiero ya casi que estamos terminando que leas un poema que está en la página 147 hablando del tiempo el poema se titula el tiempo y la eternidad y allí abrimos la sesión para el público si alguien tiene alguna pregunta muy bien estoy cansado de ser alguien parecido a sí mismo cada día de ser ese destello de sol en mis ojos cuando el agua desnuda un cuerpo que deseo de ser esa gaviota que planea en el cielo de mi mano y un instante después cuando la cierro desaparece cansado de ser tiempo en vez de fruta de ser espacio en vez de luz o ni siquiera luz un soplo que vacíe un vendaval inmóvil que me borre del todo cansado de ser alguien parecido a las cosas que contempla y a los cuerpos que abraza pero distinto de las cosas y los cuerpos incluido su cuerpo ese animal extraño y acesante que persigue mi rastro más allá de la muerte si supiera dormirme en las manos del tiempo como duerme en duraznos y granadas en vez de suplantarle de intentar ser yo mismo el tiempo lo que mirara y abrazara ya no serían cosas ya no serían cuerpos estaría mirando y abrazando mi propia eternidad muchas gracias este es el el poema lo que explica todo bueno ahora vamos a abrir la sesión para todos si alguien tiene alguna pregunta pueden encender la cámara y el micrófono y pueden preguntar a Jesús directamente aprovecho ahora que me veo para saludar al profesor Ganguly un puente imprescindible entre la India y España una persona maravillosa un abrazo enorme desde aquí un abrazo un abrazo Jesús Jesús Aguado pero no no quisiera salir de esta charla magistral sin expresar mis palabras de agradecimiento por el gran apoyo que recibí de tu parte en revisar una antología de Zulil Gangopat que hice yo y recuerdo que dedicaste tanto tiempo y amor y esfuerzo para sacar algunas matices con tanta supideza en la versión española que luego se publicó la antología por Maremoto y esa antología tuvo bastante éxito y solo porque tú participaste en ese proyecto fue un gran trabajo tuyo y además este es un ejemplo que quería poner era un poeta que en Bengala movía masas y eso me lo contaste tú que llenaba estadios de fútbol cuando leía que era era una persona enormemente apreciada bueno 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 mira en segundo lugar quería preguntarte algo es decir quería preguntarte algo es decir tú te has dedicado también al al verso al aforismo es decir has trabajado bastante he asistido a un taller tuyo sobre el aforismo o con tantas personas tan renombradas y en ese bueno aquí en esta charla nos ha hablado de ese aspecto esa ese 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 gran talento tuyo junto con otros poetas en España pero yo lo enlazo con algo en que he trabajado yo en relación a Juan Ramón Jiménez y Tagore entonces cuando yo trabajaba en esa relación encontré que una de las uno de los aspectos que Juan Ramón encontró en Tagore y que y y y eran estos versos aforísticos de Tagore estas colecciones de poemas aforísticos es y y esa tradición había esa tradición en España pero casi se estaba perdiendo esa tradición durante ese esa época del modernismo ¿no? o posmodernismo en el sentido de la época que viene después del modernismo pero Juan Ramón se interesó mucho leyendo los versos aforísticos de Tagore entonces casi casi yo encontré en mis investigaciones que su interés por el aforismo se lanza con esa lectura de Tagore eso fue uno de los aspectos de su relación con Tagore eso es lo que encontré yo y el profesor Sushir Kumardaz en nuestras investigaciones pero yo te pregunto es decir ¿has visto algo de todo lo que has hecho en tu trabajo de aforismo alguna relación con poemas indios con la tradición india la tradición de Tagore o has leído algo o te has inspirado en algo sobre la india o en los poetas indios específicamente en Tagore y y que hables un poco sobre tu propia producción en ese en ese respecto en ese aspecto si es que hay tiempo nada más nada más yo soy enamorado del aforismo Juan Ramón Jiménez y Tagore son dos gigantes del aforismo se les suele conocer más por sus poemas o sus obras de teatro pero son dos gigantes del aforismo son inagotables son profundos son divertidos son tan llenos de metáforas pero luego toda la transapiencial de la india que muchas veces se traduce también en aforismos desde los más difíciles como los de Patanjali que tradujo Oscar de manera tan sabia y tan erudita hasta muchos otros de las distintas tradiciones religiosas yo he leído muchos libros eran los libros más sencillos de conseguir en la india los más baratos también y entonces leí leí muchísimo y algo me habrá servido yo cuando escribo aforismos en realidad casi siempre los he dedicado a intentar entender yo por qué me dedicaba a la poesía o sea mis aforismos son como linternas como bastones para orientarme en un terreno que aunque sea el de mi vida no termino de entender del todo entonces lo utilizo para proyectar un poco de luz y no caerme en el siguiente paso que vaya que vaya a dar pero soy un y luego por otro lado yo practico el aforismo como la poesía porque soy perezoso son 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 géneros breves entonces de hecho cuando me veo escribiendo un aforismo me veo capacitado ahí está el jugo ahí está la esencia ahí está la esencia no no esta es la excusa que nos ponemos la muestra la muestra de su pereza yo soy muy perezoso si lo pasa que soy muy mayor también muy bien muchas gracias muchas gracias nos manda saludos varias personas primero J.L. Rubio nos manda un abrazo desde Segovia dice un absoluto privilegio asistir a esta conversación un agradecimiento enorme a Jesús a mí Oscar Martí y todos los organizadores por la generosidad de compartir esta charla una gran inspiración poética y vital un abrazo desde Segovia España y después María José no se lee su nombre porque sí sí dice gracias Oscar Subro Jesús hay personas que escriben poesía y hay poetas en mayúscula ese es Jesús Aguado yo le mandé mis gracias exacto lo es y después un un saludo muy curioso desde Benarés un alumno nuestro está aquí se llama Ucar es de Benarés está estudiado español en VHU después en el Cervantes dice gracias Jesús Oscar y Suro por sus conversaciones maravillosas y la verdad Jesús lo que ha escrito sobre Benarés es una gran inspiración poética y vital un abrazo desde Benarés perdona a Ucar le diría que ojalá pudiera coger y sacar un brazo por la pantalla y raptarme y llevarme en un segundo a Benarés me encantaría estar allí me da mucha envidia sana y ojalá nos podamos conocer allí alguna vez mira lo estoy intentando lo estoy intentando lo estoy intentando ya veo ya veo puedes abrir el vídeo yo creo que no está no está en Benarés está en otro planeta José Manuel Darro nos manda también un abrazo desde Granada y se enhorabuena enhorabuena a todos un abrazo desde Granada Oscar bueno ¿algo quieres decir? no bueno estaba muy bien la verdad todo lo que y me he enterado de cosas que no sabía también o sea que soy informativo me queda ahora una pregunta un poco más genérica a ver si Ucar se conecta no no pobrecito hay un móvil cerca del ordenador quítalo hola ¿me puedes escuchar profe? sí pero hay un ruido sí ahora sí sí de repente ha desaparecido el ruido esta es la magia vale sí sí ¿cuál cuál es pregunta profe? Oscar quería preguntarte algo Oscar es sí por supuesto señor Oscar pregúntame porfa estás en silencio Oscar Oscar estás sí sí no simplemente Ucar que nos gustaría que activases el vídeo y verte aquí con nosotros ver un poquito de Benarés nos hará ilusión a todos aunque sea desde la distancia y que y participar en esta conversación sin duda alguna sí sí a ver si luego a ver si nos muestras algo de Benarés bueno mientras tanto alguien tiene alguna pregunta es que Ganga fluye yo diría más que fluye e fluye es otra cosa una pregunta quizás más genérica no eso sobre tu poesía sino por curiosidad y sé que hubo antologías al respecto creo que alguna se publicó aquí en la India también la presencia de la India en la poesía contemporánea española si se la toquen como bueno esa es una de mis grandes frustraciones porque aparte de que en efecto la embajada de España a la India publicó una pequeña antología que yo preparé sobre poemas dedicados a la India de autores hispanamericanos del siglo XX y otra pequeña selección que publicó la embajada de la India en España la antología que tengo preparada hace años es imposible de publicar como tal por el tema de los derechos pero hay más de 100 autores que le han dedicado poemas importantes a la India estamos hablando por supuesto de Neruda de Cortázar de Octavio Paz bueno de Alberti de Jorge Guillén por hablar de poetas poetas antiguos es una es una antología casi de lo mejor en lengua castellana del siglo XX con autores de unos 15 países distintos de Latinoamérica y España pero es muy difícil conseguir los derechos de algunos de estos autores entonces no me atrevo a publicarla para no poner ningún aprieto a la editorial que sea pero yo tengo esa antología preparada y bueno le voy aportando las nuevas cosas que descubro a lo largo del tiempo pero hay más de 100 autores de primer nivel la India ha sido un tema muy importante para la poesía latinoamericana y poemas yo creo que también el hecho de la relación de Juan Ramón Jiménez que nos decía el profesor Ganguly con Tagore y luego que Octavio Paz hubiera sido embajador en la India todo eso abierto abrió muchas puertas en su momento es una pena que no se pueda publicar eso realmente sería una gran contribución al conocimiento mutuo de India y la lengua española es realmente pero entiendo el problema de los copyrights es un laberinto imposible es un laberinto porque muchos lo dan de buen grado pero de repente otra persona por un poema que pide 200 dólares o lo que sea es muy complicado pero bueno algún día lo haré pero me interesa también mucho ya no de los grandes poetas del siglo XX sino de los realmente contemporáneos gente como tú como Chantal o sea gente que ha empezado a escribir en los 80 los realmente 80-90 o sea poetas ya más de nuestros días sí incluso posteriores como Verónica Aranda que ha pasado por Delhi también bueno por la India y cada vez hay más poemas Marta Fuertes que fue profesora del Cervantes está ahora en FED y tiene también un libro es verdad sí como lo dice allí en FED y me encantó me gustó mucho y bueno la verdad que hay muchos poemas muchos poemarios mucho interés y no estaría mal que pudiéramos reunir algún día todo eso de alguna manera en forma de libro o forma de lo que sea para que se vea porque junto todos esos testimonios de amor poético en la India en castellano impresiona impresiona muy interesante la verdad y una última pregunta y también es un poco genérica pero aprovecho tu conocimiento porque sé que estás metido a mí siempre me fascinaba cuando nos conocimos siempre me decías que un best seller de poesía eran 1300 ejemplares vendidos me fascinaba sobre todo la precisión de los números no sé si ha aumentado son más de 1300 ahora o menos y luego aprovecho tenerte aquí para preguntar cuál es el estado de la poesía hoy en día en España concretamente tú que vives en ese mundo que lo conoces se sigue publicando se ha dispersado todo en internet en los blogs ¿cómo lo ves tú desde tu visión? de hecho son dos preguntas complementarias porque ahora hay muchos poetas que tienen mucho éxito y que venden decenas de miles de ejemplares al calor de las redes sociales en general y lo digo de una manera muy respetuosa y muy humilde yo creo que tienen muy poca calidad literaria en general hay un fenómeno mundial que nace de la India que es Rupi Kaur Rupi Kaur vende millones de ejemplares llena teatros enteros pero con todo mi respeto vuelvo a insistir me parece que no tiene un solo verso bueno esa generación ya quiere quiere negar completamente el hecho literario el avance literario y la historia de literatura si no le hubiese existido lo peor seguro es que no leen claro no han leído lo confiesan abiertamente y presumen de eso incluso el más famoso en España no voy a decir el nombre cuando le van a hacer una entrevista a su casa le pide a su vecino que es un escritor amigo mío que le preste 100 o 200 libros para que aparezca algún libro en la entrevista algún libro en su casa eso es literal pero la pregunta es complementaria porque paradójicamente o paralelamente a esto yo creo que la poesía en España hoy por hoy está viviendo otra segunda edad de oro hay una enorme cantidad de poetas maravillosos poetas y poetisas que la denominase poetisa yo recibo muchos libros compro muchos libros y no dejo de asombrarme de la cantidad de voces con enorme fuerza con enorme categoría literaria y se intuye que personal también yo creo sinceramente que la poesía en castellano por lo menos en la poesía en castellano en general muchos de ellos de países latinoamericanos está viviendo una edad de oro yo no doy no puedo abarcar todo lo maravilloso que se está haciendo es una cosa que a mí me satisface y bueno que habla bien también de nuestro modelo de cultura más allá de las críticas que hacemos muchas de ellas legítimas a cualquier nivel se están publicando libros maravillosos maravillosos también muchas editoriales pequeñas hay muchas editoriales pequeñas exacto hay muchas editoriales pequeñas que están haciendo una labor extraordinaria ayer mismo me regalaron seis libros de una editorial que ya lleva 12 años pero que se me había perdido de vista la editorial cántico de Córdoba y son seis obras maestras de muchos de ellos de autores que yo no conocía es una cosa impresionante yo como lector disfruto muchísimo muchísimo o sea que la gente joven sigue escribiendo la poesía no muere la poesía no muere la gente joven sigue escribiendo lo que pasa es que muchos de ellos están escondidos o digamos ocultados más que escondidos detrás de todos estos fenómenos que nacen en las redes y que luego muchos de ellos se convierten en libros y que acaparan publicidades y periódicos pero realmente la buena poesía no está delante de los focos pero se está haciendo y de verdad muy buena bueno Oscar además de bueno sobre la poesía india en España pues además de los cinco o seis personas que han estado en la india que han escrito sobre la poesía india tienen algunas antologías también no me acuerdo de los nombres pero además nosotros también publicamos algo sobre la poesía india yo en 1994 yo publiqué con con Antonio Villaverde otro poeta español una antología de poesía india con más de 80 poetas indios de varias regiones y luego Subro tiene publicado algo sobre la poesía india así que una antología de poesía vendarí sí así es entonces hay ese interés y se van publicando no es cosa muy frecuente pero se sostiene el interés yo creo que hay ese interés también entre los lectores yo me quedaba totalmente sorprendido cuando yo hacía mis investigaciones sobre la presencia de Tagore en España visitando la biblioteca la casa de amigos bibliotecas particulares pues siempre en sus estantes habían libros sobre la india sobre y especialmente de Tagore eso me sorprendía totalmente y estoy hablando de los primeros años de 80 1980 cuando yo estaba haciendo mis investigaciones primeras entonces eso queda también algo generalizado este 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 cómo se llama este este señor no me acuerdo el nombre pero es un gran amigo mío no no José Paz no 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 el que fue director de Bellas Artes también era y era director de Cervantes y ministro de Culturas ¿cómo se llama? Cesar Antonio Molina Cesar Antonio Molina él me llevó a a casa de tantos amigos donde yo coleccioné ¿no? tantos libros que me regalaron ¿no? libros que ellos tenían guardaban desde años desde la época de sus padres entonces me regalaban esos libros para que viera yo el interés que ha sostenido España los lectores ordinarios generales el público en general no solo poetas sino así ese tipo de interés yo creo que eso fue creado por por algo ¿no? por 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 el el interés espiritualismo ¿no? después de la guerra mundial ¿no? primera guerra entonces poetas españoles escribieron varias cosas ¿no? sobre la presencia de ese espiritualismo y esa 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 corriente y luego también la presencia el trabajo de Juan Ramón y y otros poetas que vinieron de la generación del 27 y después que tuvieron mucho interés sobre la sobre la India yo creo que ha mantenido un interés ¿no? realmente no solo en los poetas sino también en el en el público de alguna manera ¿no? o sobre 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 el la curiosidad que representa esa cultura que viene de la India ¿no? y por eso la creación poética ha tenido esa presencia nada más nada más y Oscar te quiero agradecer porque y Asufro también porque eso no se me olvidó mencionar antes presentaste hiciste una presentación fenomenal de 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 Jesús Aguado bueno del corazón no preparado corazón exactamente ese ese fue algo que yo yo también desde mi corazón quería decir de 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 Jesús Aguado y y tú lo dijiste ¿no? y y te agradezco por por esas palabras gracias y esa amistad es lo que sostiene nuestra cultura que se titula lo que dices de mí yo me gustaría añadir un poco ya como colofón que Jesús es una persona extraordinariamente compasiva y este yo lo he visto con personas con amigos propios también un poco y esto es una cualidad muy rara entre los humanos la verdad y recuerdo yo no lo vi ese día pero tú me lo contaste que un día compraste ¿cómo se llama en Hindi? un sagri sagri ese ese carretón en Benarés donde venden los plátanos ¿te acuerdas? sí compró un carretón lleno de plátanos una carreta llena de platos y le distribuyó entre sus amigos los monos que no sé cómo sobreviviste a eso realmente sí porque no solo compré el carretón de plátanos sino también todas las cometas que había en un puesto estas cometas baratas y muy bonitas que había en Benarés y entonces me iba era una de las veces que me iba de Benarés y esa era mi pequeña fiesta convocar a los niños y a los monos y hacer fiestas de niños monos y poetas que además los niños se reían de mí porque cuando me preguntaban a qué me dedicaba yo decía Cavi y yo decía Capi, Capi Cavi es poeta y Capi es mono ¿no? muy bien genial muy bien oye pues me gustaría quizás invitar a Martín a cerrar este acto y a cerrar el acto bueno pues muchas gracias Jesús a Subro Oscar y a profesor Gangue y en fin os quiero invitar a todos a la próxima sesión de nuestras charlas magistrales que será el 28 de octubre con Antonio Codinas que es un poeta de una generación anterior a Jesús que también estuvo aquí en Delhi si no me equivoco Subro ¿no? Sí estuvo en Delhi y es un gran amante del oriente en general de China de Japón de India y uno de los mejores poetas de la generación anterior a la mía yo le adoro como poeta y como persona también pues muchas gracias y os invitamos a todos y estamos también pendientes de 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 una confirmación de Elsa Cross si no si no me equivoco Subro eso sería en noviembre y en diciembre vamos a tener una charla con un poeta dominicano muy bien pues pues eso es todo por hoy muchas gracias muchas gracias a todos vosotros me lo he pasado muy bien me siento muy acogido y ojalá la próxima vez sea sea en persona exactamente es lo que que nos des un taller aquí ojalá que sí exacto muy bien muchas gracias gracias buenas noches hasta luego buenas noches gracias